Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal Annalana. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un cierre italiano. Es un terminado muy bonito y lo pueden utilizar de varias formas. Es bastante elástico y en este momento yo lo voy a hacer para terminar un puño. Ustedes pueden usarlo para cuellos, para el borde de abajo, de todas maneras queda muy bonito. En la manga que estoy haciendo me quedó muy flexible y un terminado muy fino. Solo necesitan una aguja para coser y el hilo que viene pegado al tejido. Entonces vamos a empezar. Es muy sencillo y consta de dos pasos. Así que lo primero que vamos a hacer es dejar suficiente hilo para poder terminar con el cierre italiano. Yo a veces dejo una hebra demasiado larga, pero mejor que sobre y no que falte. Bueno, ya iba en la mitad del puño y no me di cuenta que no estaba grabando. Así que este es un ejemplo. Vamos a poner la aguja en la misma dirección de la aguja del tejido y vamos a coger la penúltima puntada. Este es el paso número uno. Ahora el hilo que está al frente lo vamos a pasar hacia atrás. Vamos a coger la primera puntada de nuevo con la aguja en la misma dirección. Y vamos a tomar la penúltima puntada y ahí la cosemos. Entonces tienen que fijarse de que tienen que ajustar para que no vaya a quedar ondeado este tejido y quede templadito. De nuevo la aguja en la misma dirección, este es en el derecho, el frente, y cogemos la penúltima del frente. Ahora el hilo lo echamos hacia atrás y vamos a trabajar con las puntadas de atrás. Cogemos la primera puntada para que pase, la pasamos y cogemos la penúltima de atrás. Este es el paso dos. Y acuérdense de templar, de ajustar para que quede bonito. De nuevo pasamos el hilo adelante, cogemos la primera puntada con la misma dirección y la pasamos. Y ahora cogemos la penúltima y la cosemos. Y ahora pasamos el hilo hacia atrás y repetimos. La dirección, la misma dirección, pasamos la primera puntada y la penúltima la vamos a coser. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí al final. Bueno, este es el final, les quiero mostrar cómo vamos a terminar. Estoy haciendo el de la espalda, cogí el penúltimo, ahora cojo el de la derecha, queda el de la mitad y en este momento ya nos van a quedar tres puntos. Entonces, el hilo al frente, lo pasamos atrás, vamos a coger ese primer punto, lo pasamos a la aguja y vamos a coger el penúltimo, que es el último prácticamente. Ahora nos quedaron dos, cogemos el primero y terminamos con el segundo. Y ya terminamos con el cierre italiano, quedó un borde muy parejo, muy bonito. Ya lo único que tienen es que unir el puño. Bueno, y ya ven que es muy sencillo, solo son dos pasos, el de adelante y luego el de atrás. Ahora pueden unir el puño y pueden continuar su trabajo. Gracias por venir de nuevo a mi canal y si no se han suscrito, por favor, denme el like y se suscriben. Tengo muchas más cosas para enseñarles. Nos vemos en la próxima en Annalana. Gracias.